Muchas gracias compañeros, en efecto, dialogo a esta hora con Lester Ramírez, quien es representante de igual forma de transparencia internacional en nuestro país, acerca de la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Los nuevos magistrados ya en diciembre deben de estar electos los que estarán ocupando esas vacantes. Preocupación, en esta semana ya se aplicaría el primer filtro, se estarían prácticamente desechando o por lo menos sacándolos de este juego a 90 y pasando únicamente de 12 de 102 que entregaron currículos en el Congreso Nacional. Sí, en efecto, este fin de semana, según tuvimos entendido, a cada diputado de la comisión se les dio 102 copias de cada uno de los currículos para llevárselos a la casa como tarea. Y según lo que tenemos entendido, las instrucciones fueron de que trajeran su lista de 12 candidatos. La manera como se va a evaluar no lo sabemos. La manera como se va a llegar a las audiencias públicas no lo sabemos y eso preocupa. Preocupa, por un lado, porque este tema del Tribunal de Cuentas se tiene que tomar con la seriedad del caso. Es decir, los grandes escándalos de corrupción en el país, el Seguro Social, Imprema, Injupe, todos estos escándalos pudo haber sido prevenidos si hubiésemos tenido un Tribunal Superior de Cuentas efectivo. Lastimosamente, no le dan la importancia del caso. El país va a quedar muy mal parado ante la comunidad internacional. Y creo que la clase política también debe ponerse a reflexionar en este momento si realmente tienen una intención de combatir la corrupción. A través de estos procesos poco transparentes, donde no hay rendición de cuenta y donde hay suma discrecionalidad, lo que genera es desconfianza en el proceso. Se podría tomar como una denuncia por parte de Transparencia Internacional esto porque es bastante grave. Los diputados como que son niños de escuela. Les dan los 102, elijan los 12 que ustedes quieran en sus casas y los presentan esta semana para que depuramos los 90 restantes. Así es, es realmente lamentable. Es una falta de respeto para todos, especialmente para los 102 candidatos, hombres y mujeres, que se han lanzado a participar en este proceso pensando que realmente es un proceso transparente. La verdad es que es muy bochornoso. Nos dejan mal como sociedad, como país, quedamos muy mal también. Yo creo que es momento que la clase política, que los diputados que estén en el Congreso realmente pongan la barba en remojo y vean realmente si este es el proceso que se va a hacer, los resultados que vamos a tener a lo largo, que es mayor impunidad, más corrupción y también una imagen muy negativa en el país. ¿Cuál debería ser ese proceso para que sea más transparente ante los ojos de Honduras y del mundo? Pues mire, nosotros hemos estado en comunicación con la Comisión Especial, con el presidente Mario Pérez, con la gerenta legislativa Karim Mutiño, y le hemos presentado herramientas de evaluación que consideramos que son las más adecuadas. Estas han sido probadas ya con el proceso de los juzgados anticorrupción y vienen ya inspiradas mucho en el manejo que ha tenido la MASI. Entonces yo creo que las herramientas están. Aquí lo que estamos hablando es de la voluntad política de realmente ponerse a trabajar, evaluar realmente de manera técnica estas postulaciones y darle más tiempo al proceso. Es decir, el argumento que ellos están diciendo es que ya para el 10 de noviembre el Tribunal Supremo Electoral envía los listados a los partidos políticos. Pero esos son listados que se pueden ir haciendo en la marcha. Acordémonos de que la campaña inicia hasta enero del próximo año. Entonces yo creo que se le debe dar seriedad a esto. Yo creo que es un mandato constitucional del Congreso nombrar a estos representantes de los entes de control. Yo creo que estas responsabilidades se tienen que tomar con mucha seriedad. No estamos ya para improvisaciones y tampoco estamos para repetir lo que se ha venido haciendo en el Tribunal de Cuentas en los últimos 15 años. Por eso el lema que se maneja ahora es... No más cuentos. No más cuentos. No más cuentos. Y esto no solamente para el proceso sino también para la clase política que esto ya debe acabar ya es insostenible el tema de la corrupción y hemos visto de que cuando se escogen personas bajo este paraguas de la opacidad y la discrecionalidad lo que tenemos es más corrupción. El caso más cercano que tenemos ahora es el Consejo de la Judicatura. Se escogieron de manera oscura en el Congreso y eso es lo que tenemos como resultado una piñata que se dio en el Poder Judicial. Y tememos que es lo mismo que va a suceder en el Tribunal Superior de Cuentas. Le agradezco. Don Lester Ramírez, quien es representante de Transparencia Internacional en nuestro país, dialogando con nosotros acerca de la preocupación que se tiene en la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Ahora leemos en cámara con ustedes, compañeros, a los estudios principales.